Tres municipios de Chiapas tendrán elecciones extraordinarias, Panteló, Chico Mucelo y Capital Luisa Vidal, donde los actos de violencia impidieron que se realizaran o que se anularan, así lo explicó la presidenta provisional del IEPC de Chiapas. Tres municipios en donde vamos a organizar elecciones extraordinarias. El sábado 6 de julio el Congreso del Estado emitió un decreto en donde convoca a elecciones extraordinarias en esos dos municipios, recordando un poco el contexto, en Panteló y Chico Mucelo no se llevaron a cabo porque el INE decidió no instalar casillas, porque no pudo llevar a cabo la capacitación al funcionariado de casillas y pues de inmediatamente a nosotros nos impacta como IEPC y también tomamos el acuerdo de no hacer elecciones en esos municipios previo a la jornada electoral. Sin embargo, el INE capitán Luis Ángel Vidal sí se llevó a cabo la elección el día 2 de junio, pero hubieron hechos violentos ese día que nos destruyeron la paquetería electoral. El 13 de julio comenzará el proceso extraordinario, donde se emitirá la convocatoria. El 25 de agosto será la elección, el cual también tendrá un costo extraordinario. No todavía lo estamos terminando de acabar porque estoy en espera que me pasen unos números del Instituto Nacional Electoral, porque al tener el INE la designación formal de la casilla, entonces tenemos que cubrir unos gastos porque es solamente elección municipal. Habíamos hecho una proyección aproximada de 14 millones, pero estamos en espera de que nos diga el INE cuánto es, que va a subir un poco y estamos en espera de que se cuadren esas cifras. El viernes lo estaríamos aprobando en el Consejo General. Y es que para realizar una jornada extraordinaria, básicamente el IEPC tiene que operar de nueva cuenta su maquinaria para brindar certeza a la ciudadanía que saldrá a emitir su voto en estos tres municipios. Exactamente lo mismo, tenemos que hacer PREP, tenemos que hacer candidaturas independientes, prever todo lo conducente, campañas, registro de candidaturas, convenios de coalición y todo exclusivamente para esos tres municipios. Exactamente lo mismo, todo. Serán los partidos políticos quienes postulen a sus candidatos, que pueden ser los mismos o tomar la decisión de cambiarlos, de donde saldrán electos miembros de ayuntamientos, en un trabajo a marchas forzadas de un mes y medio. Yo hago votos porque las condiciones cambien, las condiciones mejoren, que tengamos las condiciones sociales, políticas y de seguridad para poder llevar a cabo esas elecciones. Nosotros como Instituto Electoral estamos pues puestos, ya trabajando a marchas forzadas desde la semana pasada que nos enteramos de la decisión del Congreso. Hay efectos de prever lo conducente, acabamos de tener diversas reuniones y ya estamos en ruta para ello. Pues el Instituto organiza elecciones, estamos puestos para ello. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.